¿Qué es el apoyo de los clubes? Si es que yo llegara a ser presidente vamos a fortalecer esto, se va a contar con un abogado, el cual va a estar a disposición de cada club para que se informe y sepa bien los derechos que tiene al ser socio de la federación. Hemos captado que tienen un déficit de conocimiento en torno a las leyes que nos rigen nosotros donde existe la ley del deporte y así existen los estatutos. Los que debieran cumplirse, estos estatutos debieran cumplirse con una comisión de disciplina, la cual sanciona a un director o a un presidente si llegara a incumplirla. Y esto es lo que quiero fortalecer, para que ningún presidente, ningún director pueda tomar decisiones individualistas para el beneficio de unos pocos. Más que implementación, el apoyo, hablé de apoyo, de prestarle las herramientas de conocimiento de entrenadores, hacer clínicas deportivas para que estos entrenadores se impregnen de conocimientos nuevos, de que otros líderes puedan venir a Chile, hacer cursos, hacer capacitaciones y así podamos elevar el nivel del deporte. Mira, ese es un proyecto que tenemos en mente de hacer una escuela, de capacitar a cada entrenador. Esta herramienta y ese conocimiento de esta escuela formativa puedan ser utilizados en el agua, con estos chicos que están emprendiendo su carrera deportiva, que están aprendiendo y puedan tener las herramientas necesarias para que se desarrollen intelectualmente estos entrenadores. Ese tipo de apoyo queremos entregarle a cada uno de los clubes y de los entrenadores también que van a iniciar esta etapa de emprendimiento en el canotaje. Creo y siento que tenemos una deuda bien importante con el slalom, a través de la inclusión en el deporte de lo que es el canotaje, por lo cual el compromiso de este nuevo proceso es 100% apoyo al slalom, generar más clínicas también deportivas como lo manifesté de entrenadores, traer expertos en el área para que puedan ayudar a estos entrenadores también que están con las escuelas formativas y hacer más eventos, hacer más eventos en Pucón, también en los Andes que se practica. Mi rol como presidente va a ser seguir los pasos a paso para poder prestarles las herramientas que se puedan desarrollar y masificar este deporte aquí en Chile. Mira, una de nuestras apuestas importantes es el trabajo en equipo, trabajo en equipo, en conjunto, y eso lo quiero hacer a través de la canoa dragón. Es importante mencionar que hace poco, de una empresa que lidero yo, trajemos canoa dragón de Asia, lo cual es un proyecto súper importante que yo personalmente he estado potenciando aquí con ayuda de algunos amigos que la familia del canotaje debe conocernos también, que hemos estado aportando firmemente a esto desde el patrimonio particular de empresa. Y esa es nuestra estrategia, tener canoa dragón, implementar a cada club con una canoa dragón de 22 personas y se generen competencias. Entre ellos pueden también practicar niños, pueden practicar adultos, apoderados, adultos mayores, y que esto sea una inclusión al deporte para que se hagan más clubes y podamos formar cimientos fuertes primero para que nuestros deportistas se impregnen del canotaje, se incluyan familiares, se incluyan primos, sobrinos, y esto puede generar una masificación importante en el deporte. Así se ha dado en otros países, se ha dado en Alemania, se ha dado en Canadá, por qué no decirlo en Brasil también, están dando fuertes este tema, y en Argentina, y eso es lo que queremos implementar en Chile. Creo que está más decirlo, yo fui deportista del torneimiento, sé qué significa estar en mundiales, sé lo que significa el sacrificio que hace un deportista por llegar a la instancia en la que puedan estar ahora, las que están, quiero decir, las dos o tres representantes que tenemos nosotros del canotaje. Y me apoyo con ella el 100%, o sea, tenemos que fortalecerlo más, tenemos que darles más apoyo, tenemos que fortalecer ya lo que se ha hecho, porque hay un camino recorrido y hay un trabajo hecho, al cual vamos a seguir poniéndole apoyo, poniéndole ganas. Bueno, en los Juegos Panamericanos 2023 tenemos la idea de trabajar con talentos deportivos, a lo cual vamos a potenciar para que puedan representarlos en forma óptima en esta competencia. Tenemos un gran compromiso con el canotaje, necesitamos presentarlos con un buen evento, con un buen nivel de deportistas, y es por eso que hoy en día estamos trabajando fuertemente en ese proceso, en esos deportistas de poder captarlos, poder potenciarlos y poder, por qué no, posicionarlos como equipo en primer lugar en esos Juegos. Hago un llamado a todos los directivos que trabajemos juntos en este nuevo proceso, tenemos energía, tenemos ganas, somos gente joven que podemos aportar significativamente al canotaje chileno. Y es por eso que le pido su apoyo este 15 de febrero, para que podamos sacar adelante el canotaje chileno. ¡Gracias!